Bueno chicos, aquí estamos. Otro combate más de WrestleMania. Creo que este es combate de la noche 1, si no me equivoco. Va a ser por el título de la WWE, como estamos viendo ahí. Va a ser Drew Magentini contra Pupilacea, otra vez. Esta vez para WrestleMania llega Pupilacea como campeón y Drew como retador otra vez. El año pasado era Brawl Stars como campeón y Drew como retador. Este año ha cambiado de campeón solo. Yo espero que va a llegar como campeón a WrestleMania, pero no. Al final no. Al final llega como campeón BobbyRashay aquí. Ah, por una parte la verdad que BobbyRashay se lo merecía. Después de estar aquí tanto tiempo y haber hecho un gran año como campeón de Estados Unidos también. Ya se lo merece estar aquí, BobbyRashay. En WrestleMania, aunque sea una vez ahí. Y como también me gusta mucho Drew, pues yo creo que ganará Drew otra vez. Por tercera vez. Debería de ser ahí campeón de la WWE. Ya que el año pasado ganó, pero no había público. Este año supongo que ganará, ya que habrá público. Es lo que quiere ganar con público él. Hay ganas de este WrestleMania, hay ganas. A ver el público cómo se comporta. Yo creo que hay más ganas. Uy, hay más ganas por eso que por otra cosa. Pero bueno. Bueno, ya se dice, si os gustan las simulaciones, dejad un buen like, que no os gusta nada. Y suscribiros al canal. Vamos a ver un gran combate aquí, por el título de la WWE. Bueno, y se viene por Twitch, que estoy en directo de Twitch ahí. De vez en cuando suelo hacer directos ahí en Twitch. Ahora, ahí estamos con el retador. Va a ser el campeón. Lo acostumbrado a verlo como campeón, a Drew se me olvida. Ahí que no tiene título. Contra Bobby y a Drew ahí. Contra otra vez, sé como él. Este, el campeón no. Bubi. Que se lo quitó a Demis en un Raw hace un par de semanas ahí. Y sigue como campeón ahí. Después se lo quitaron y Demis va a luchar contra Bad Bunny. Ahí, ahí. ¿Cómo cambia tú en unas semanas? ¿En un mes? Ahora un mes más o menos, supongo. Creo que sí. Bueno, cuando estoy diciendo esto, ahora más o menos un mes que Demis fue campeón. Lo ganjó el maletín ahí en... ¿En el Royal Rumble fue? Si, ¿no? ¿O no? ¿En Emission Chamber? No, no, en Emission Chamber fue. Ahí. Lo ganjó ahí el maletín. Lo ganjó con la ayuda de Bobby Last Day y ganó Demis ahí. Y después del siguiente Raw, pues... Bubi le retó a Demis y le quitó el título. Ahí. No, el siguiente Raw no. Después. Una semana después, le quitó el título. A Demis. Estuvo como una semana como campeón y ya. Ahí está. Ya que Demis se me hace también algo más aquí. En la turística. No, luchar contra Bad Bunny. Pero bueno. Así lo han hecho al final. Y aquí hemos llegado ya a WrestleMania. Y hay ganas ya de WrestleMania. Me maté por el título de WWE. Hasta el retador. Desde Escocia. Bueno, si os ayudamos por aquí por el Twitch. Si os gusta este juego. La WWE. Estuvo ahí. Que no cuesta nada ahí. Que no cuesta nada ahí. Vamos a hacer el combate por el título de WWE. Que os estáis viendo ahora. De WrestleMania. De WrestleMania. ¿Qué quieres que ganara este combate? Ya he puesto por Drew. Voy a hacer Drew McIntyre. Quiero que sea Drew otra vez campeón. Aquí. Ahí. También si no me seguís por Twitter. No estaría mal. Que me sigáis por Twitter ahí. Un RT. Eso siempre ayuda. Lo voy a poner por aquí RT. Ahí. Ahí. Si. Si no me seguís por allí. Seguir por Twitter. También. Ya vamos a llevar, venga, vamos a ir, estamos con Ryu ahí, y toma ahí en tu brazo que se lleva, no vas a empezar, tiene ganas Ryu de ser otra vez campeón, vamos, a ver si se le puede ganar que antes se perdió tú, no compaste antes, bueno no, antes no ha ganado sí, desde el primero le ha empatado mejor dicho, se maneja ahí fuera del ring y hemos empatado, un cabezazo tú, ven aquí, calvito, ven, que no se le cae eso de la cabeza, no parece que viene pegado ahí, eso, ojo a ver, si viene el suplex ahí estamos, ahí vamos vamos, va, está con ganas Ryu, vamos, ahí estamos, va, dale, 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 ahí en la cabeza ahí, ya el campeón, nada hay ganas de este combate, en la Semenia, tengo muchas ganas, ojo surpresa, ahí estamos, voy a dejar que me haga nada de momento, ahí, vale, tira para allá, contra la esquina, a ver, jo, la Prince, va a seguir volando la Prince, parece, pero ahí está, vamos a parir, vamos a saltar ahí con Ryu, oh, Ryu, venga, y, uy, casi, va a seguir con el codazo tú, ¿dónde va? si no lo da cuenta, que ir a la máquina seguida, pum, si no lo da cuenta, eh, le da igual todo, ahí, tira para allá, hombre, ahí está, vale, vamos para afuera, va, un ratillo ahí, eh, no, no quería ir fuera, no, me lo paro, no, tira, el triángulo para que está, el triángulo, ojo, ahora, 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 estoy aquí, mitad del combate, ojo, Rolso por aquí, que tal, que sorpresa tú, Rolso verte por aquí, bueno, aquí estamos haciendo un par de simulaciones de la Semenia, eh, quita, quita, vale, y toma ahí, yo soy Ryu porque creo que ganará a Ryu, supongo, el que habrá público, no, este de la Semenia, yo creo que le ganará a Ryu a Bobilase, ahí, eh, me lo he parado, y tú que tal, por aquí, yo no puedo hacer nada ahora, me lo he parado tú, va, levanta, va, uh, no puedo pararlo tú, si, ¿no? todavía no crees que ganará a Ryu, oye, ojo, pum, vaya, lo que me ha hecho ahí la tía ahora, nada, tío, que no puedo pararlo ahora, cuando se pone así el juego, no lo puedes pararlo, imposible, vale, va, a ver qué podemos hacer ahora, ven aquí, baja, ahí, todo bien, ¿no? me alegro ahí, a ver si después puedo ver el vídeo de ayer, que vi que estuviste con Luisete ahí también hablando, que no lo puede ver la noche, a ver si después lo veo un ratillo, y toma, hala, ahí, ahí, levanta arriba, venga, a ver que no escuche la cuenta, no sé por cómo va la litro, ahí, ahí, ahora, que no pase como antes, que antes de me empataba el combate, ahí, ah, sube, va, a ver cuánto va, va, baja, vamos ahí, ven aquí, sube para arriba, vamos, vale, saco para el directo, o me pasa a mí, ahora, ahí, con las cordas, va, a ver qué le hace, y yo, tiene ahí, para la, para la, la, y tú, bueno, gracias por pasar por aquí, a los que estéis por aquí, me alegro a ver que os guste, las simulaciones, uh, quita, hombre, no me va a hacer el remate, ahora, ahí va, y DT, para Bobby, no hemos enterrado ahí, a ver, ojo la cuenta, uno, dos, y tres, ya, ojo, nada, un remate y le gano tú, pues nada, ahí estamos, va a diluirse la cosa, ah, vale, sí, pues ya lo veré después, eso también, ah, bueno, pues, a ver si gano los partidos de FIFA, yo también le doy al FIFA también, bueno, lo que pasa es que ahora estoy aquí, me apetecía hacer simulaciones, bueno, gracias por pasarte por aquí, Rosso, no sé por qué me venís y se me ha comparado el directo aquí, bueno, dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, que yo lo subiré a YouTube, como siempre, dejar un buen like, y suscribirse al canal, que no cuesta nada, suscribirse, a ver si puedo llegar a los mil suscriptores en YouTube, ahí, y nos vemos en el próximo vídeo, se ha parado aquí directo, tú, que yo las simulaciones suelo subir a YouTube también, ya que los hago aquí, pues, y